Buenos días, buenos días, Lucecitas, allá en Estudios, amables televidentes de TNC, como tú tienen en efecto dos buenas actividades que se desarrollaron. Esto en el municipio de Ajuterí, que es una cancha multiusos, y uno en Lejamaní, un parque infantil. Y es que solo dijeron que el parque infantil estaba en uso y los niños inmediatamente procedieron a hacer uso del mismo. El representante del gobierno nos habla sobre estas inauguraciones y, por supuesto, todo un trabajo que se estará realizando en los próximos días. Veamos a continuación. Con todas estas obras sociales, hoy en la mañana estuvimos en Ajuterí, que siempre en este departamento de Comayagua, inaugurando una cancha multiusos con el señor alcalde Alejandro Rivera. Y hoy, pues, en horas de la tarde, aquí en Caminos Nuevos, creo que se llama, ¿verdad? El día de Caminos Nuevos, junto con el señor alcalde Chico Méndez. Así que muy contento, ¿verdad? Porque los niños se sienten muy felices con esta obra que les ha mandado la presidenta Xiomara Castro de Celaya, que es un parque infantil. ¿Qué inversión que se ha dado en esta, tanto en la cancha como en el barjecito? Es un millón ciento cincuenta mil empiras. Pero, como les digo, ponen una contraparte de los alcaldes también, ¿verdad? Y esos son los requisitos que les pedimos a todos los alcaldes, les mandamos los requisitos. Y ellos ya saben que tienen que poner una contraparte y tienen que darle mantenimiento y cuidado a la obra después de que uno las entrega. Don Alejandro Rivera, como el alcalde de Lejamán y Francisco Méndez, igual que la misma población de esos sectores de la Nueva Esperanza, y por supuesto en Caminos Nuevos, ¿verdad? Tienen que cuidar estas obras porque, pues, lo decía una señora que hablaba en el municipio de Ajuterique que hay que cuidarlas para que perduren y que los niños puedan hacer uso de las mismas. Cancha multiusos, parque infantil en el sector de Ajuterique y Lejamán y en el departamento de Comachagua. Este es nuestro contacto desde esta zona. Pérezamos micrófonos a Estudios Principales. Buenos días. ¡Gracias!